Descállate ya la aplicación OneFootball que está sonando a nivel mundial. Es una aplicación totalmente gratuita en la cual vas a tener a tus equipos favoritos del Madrid, del Chelsea, del Bayern y un montón de cositas más. Es sumamente sencilla, no tienes que pagar nada por esta aplicación. Puedes seguir todos los partidos, tanto de los de Europa, los de Sudamérica, sin ningún problema. Así es el tema de los traspasos, que también es una locura para que sepas que tus jugadores favoritos pueden ir a los mejores clubes e incluso saber hasta el precio. Bueno, esta aplicación está a nivel mundial y tú la tienes que tener totalmente. Así que no te pierdas más OneFootball, todo está en la descripción. Es solamente un clic, chicos. Hola chicos, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo video más para este canal de FIFA 19, pues conmigo, con Seiya Libra Gamer. El día de hoy tenemos un video muy, pero muy guapo, muy top, se le puede decir de esa manera, porque ya respecto al tema en la cual nos encontramos con GRL89, muchos me han estado diciendo Seiya ya 90 y era ahora. Sí, ya es momento de que llegue a 90 y que justamente de Legendaria 2 llegue a Legendaria 1 y posiblemente hasta campeón FIFA, como es que todo el mundo quisiera llegar en esta temporada antes de que finalicen los cinco días, que estamos a muy, pero muy poquito. Así que pues, pues nada, vamos a ver simplemente, vamos a hacer un recuento de cómo va el conteo del GRL para que de esa manera no estén usando la tabla y pues acá mismo lo volvemos a hacer. Venga, le ponemos acá y a ver, tenemos a Joao Cancelo con GRL84, pero a ver, sacamos esto, a ver, 84 más 5, 89 y Verdardeschi 82 más 5, 87. Ya una vez, a ver, 87 de Bernardeschi, 89 de Joao Cancelo, 88 de Barzagli, 90 de Cellini, 85 de Virachi, 89 de Vinato, 94 de Milinko, 86 de Ceibala, 89 de Espinasola, 88 de Ronaldo y 91 de Jandaunovic, o bueno, me han dicho que era Jandaunovic o Jandaunovic, bueno, no sé cómo se pronuncia, pero bueno, es lo que puedo hacer. Y en total tenemos 976 puntos, ojo, ese ha sumado todo. Eso simplemente se divide entre 11, sí, eso es lo que tienen que hacer para cualquier plantilla, simplemente dividen entre 11 y le sale un resultado 88.7. Y me dirán, Iseia, ¿cómo es que sale 88.7? Y tú eres 89. Chicos, el 7 es mayor al 5, simplemente si mi plantilla fuera 88.5, ya tengo 89 asegurado. Pero en este caso, como es 88.7, es obvio, ya pasó el 5, por ende, ya tengo JRL 89. ¿Cuánto me faltaría para poder llegar hasta JRL 90? ¿Qué es lo que estamos buscando en este momento? Pues simple, si el 5 es mayor a 7. ¿Cuántos puntos de diferencia hay? Hay 2 puntos. Por ende, entonces, tengo que restar del 11, porque cada uno son 11 jugadores, del 11 le resto esos 2 puntos y me faltarían 9. Lo mismo afuera, si es que me hubiera salido el resultado 88.9. Entonces, 9 menos 5 sería 4, y eso lo tendría que restar con el 11. 11 menos 4 sería 7, pero en esta oportunidad me faltaría 9, y lo comprobamos. O sea, si le sumamos 9 puntitos y lo dividimos entre 11, me sale exactamente 89.5. Con esto llego hasta JRL 90, chicos. Así que necesitamos 9 fucking puntos para poder llegar hasta 90, que es la meta. Así que vamos a iniciar. Las moneditas se van a gastar. No sé si me alcanza el fucking XP. Eso sí, estoy que dudo bastante. A ver, vamos a entrenar. Sí, vamos a entrenar. A ver, tengo acá a Coleman, que es un buen jugador, pero ni siquiera me sirve ni para icono próximamente, ni nada de ello. Así que vamos a usarla ahí como jugador de XP, chicos. A ver, acá tengo. Le vamos a llevar este hasta 84, que estaba planeando. A ver, Hirachi. Venga, que creo que con esto ya está, ¿no? A ver, a ver, le metemos acá un poquito más. Sí, le metemos. Y ya está. Ahí está, chicos, ¿eh? 12, bueno, 300.000 moneditas y hasta 84 lo voy a llevar a este jugador, ¿eh? Venga, ahí está. 4 de GRL, solamente nos faltarían 5, ¿eh? Nos faltarían solamente 5 de GRL. Y pues acá, ¿cuál más empiezo a mejorar? Pues tendría que ser Barzagli, chicos. Sí, definitivamente, Barzagli también va a tener que sufrir una mejora, ¿eh? A ver, le metemos. Me voy a quedar bastante corto. Sí, eso es verdad. Hasta 84 también Barzagli tiene que llegar. Uy, de verdad el XP se me está acabando, ¿eh? Se me está acabando, pero bueno, ahí llegamos creo que casi exactitos, ¿eh? Casi exactito llegamos, chicos. Venga que a ver si le metemos un poquito más. A ver, acá tengo este Mancini, tengo este Pere. Y bueno, este es jugador que creo que mejor, ¿eh? Ahí está. Y bueno, quitamos esto. Y ahora sí, chicos, ahí está. Bueno, 2 puntos más y ya subimos. Acá ya sería 6 de GRL que le estamos metiendo 6 puntitos más y faltarían solo 3. Ojo, es solo 3 para poder llegar hasta el maldito 90, ¿eh? Ahora sí, ya solamente faltarían 3. Pues ahora sí, ¿eh? Bernardeschi va a tener que ser partícipe de ello. A ver, le metemos acá. Entrenamos. Sí, sí, definitivamente. Estamos ahí a muy cerquita. Venga, le metemos acá un poquito más. A ver, los de 2000. Bueno, este, podría ser este. Podría ser este. Sí, 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 sí. Le vamos a meter, le vamos a meter ahí uno nomás. Para justamente dar paso a un jugador que tengo en mente. Que se ha convertido uno de los mejores MCO, ¿eh? Y acá solamente faltaría entrenar 2 puntitos. Y además que está un poco avanzado. Y ahora sí, chicos, ¿eh? Venga, que se va a venir algo muy guapo, ¿eh? Venga, 2 puntitos. Acá tenemos que meterle. A ver, no sé si tenemos un poco más. Entonces, bueno, acá tengo el comodín. Le metemos esta. Otra más. Y creo que con eso ya estaría todo, ¿eh? 83, 2 puntos más. Wow, el XP de verdad me va a quedar súper, pero súper corto, chicos. Bueno, ya no importa, ¿eh? Con este jugador ya subida de 2 de GRL. Llegamos, sí o sí, hasta el maldito 90. Muy bien, Big Nato, ¿eh? Se ha convertido en un tremendo crack este jugador. Que la verdad la está rompiendo. Así que 3, 2, 1, bienvenido, GRL 90. Ahí estamos, chicos. Pero qué guapo que se ve esto. Pero qué guapito que está quedando. 90 de GRL, maldita sea. O sea, estamos yendo hasta lo más alto, ¿eh? Y ahora que tenemos el equipo de 90, lo tenemos que probar. Ojo, contra una plantilla que no está nada, pero nada mal. El 88 de GRL tiene Big Nato, Bernardeschi, el otro que no sé cómo se llama. Y Barzagli ya han sido partícipes para esta gran subida épica, chicos. Sí, media 90. Incre... Pero bótala, bótala de una. A ver, acá tenemos a nuestros 6 balitas y la clava. Maldita sea. El portero tenía que aparecer, ¿eh? A ver acá. Virachi. Si la metes, otra vez esa mano salvadora, chicos. Otra vez esa mano salvadora. A ver, Barzagli. Cellini. No llega ni uno solo, ¿eh? Venga, que se me está complicando. A ver, acá. Seibala, Seibala. Muy buen gol, de verdad. Pero ya nos metió el segundo, ¿eh? A ver acá. Bernardeschi. Creo que no voy a... Tengo que dar pase nada más, ¿eh? Ay, pero qué pase fue ese, chicos. Yo le di para el otro, pero no entiendo, ¿eh? Bueno, no importa. A ver, acá Seibalita. Seibalita. Este partido está sumamente complicado, chicos. Está sumamente complicado, ¿eh? Está sumamente... No, no, no. Damos pase. Mejor damos pase. Pero qué golazo. Pensé que no la iba a clavar, chicos. Pero de verdad, con Vignato nunca se sabe. Con Vignato nunca se... No digo, no digo. O sea, Vignato tiene más fuerza que muchos de otros jugadores que tengo en la plantilla. O sea, sí, es verdad, chicos, ¿eh? Vignato tiene más fuerza que muchos de los otros. Pero... Y parece un papelito, ¿eh? Parece un papelito. Ojo que a tener en cuenta a ese Vignato, ¿eh? A ver si la metemos con esta. 5 a 7. A ver si vamos por el milagro. A ver si vamos por el milagro. A ver, Seibalita. Métela, métela. Ahí estamos. 6 a 8. Todavía tenía que ser. Maldita sea, ¿eh? Vignato, no me falles. Vignato. No, 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 no. Era, era, era darle más fuerza. Ay, de verdad que hemos perdido el primer fucking partido. Ahora sí, chicos, ¿eh? Ahora sí tenemos que ganar, ¿eh? 90 de GRL. Tenemos que dar talla. Venga, contra un 89. Y es, se le podría decir, la mejor plantilla Juve. La 3, 4, 1, 2 que tiene, ¿eh? Es la mejor formación Juve de momento. Pero bueno, igual nosotros no hay que acobardarnos y no ir con todo, chicos, ¿eh? Venga, que vamos con todo. Y maldita sea, no la pudimos clavar, ¿eh? No la pudimos clavar, chicos. Venga, a ver si de cabeza tampoco. Y otra más. Y, ay, de verdad que ese... Pero, pero, ¿qué rayos tiene pein? ¿Qué rayos tiene Perín, chicos? Perín, Perín. ¿Qué rayos tiene? Venga, acá Dybala. Muy bien, ¿eh? Vamos, 2 a 1. Vamos, vamos y nos concentramos un poquito más. A ver esta, Seibala. Esa mano, maldita sea. ¿Por qué tenía que ser así? A ver acá, Milinkovic. No entra nadie a cabecear, ¿eh? No entra nadie a cabecear. Vamos, estamos que perdemos. De verdad, estamos perdiendo bastante tiempo, ¿eh? Estamos perdiendo bastante tiempo. Eso, eso es penal, chicos. Y no me la cobran, ¿eh? Eso es penal. Venga, eso. No, pero ¿qué está pasando? ¿Es en serio? Vamos. Venga, ahí está. Muy buen gol, ¿eh? Pero 2 a 5. Estamos muy lejitos todavía, ¿eh? Estamos muy lejitos. Acá combinamos pases. Para que Ronaldo... Muy buena combinación, ¿eh? Muy buena combinación. 3 a 5. A ver, Seibalita. Seibalita. Si pasa, Seibalita. Maldita sea, ¿eh? Le llegaron a frenar ahí a Seibalita. A ver, yo cancelo. Y de verdad, esos defensas. Esos defensas, ¿cómo se cierran, eh? Simplemente están que se cierran con todo. Ay, y no llego a cabecear. Y Vignato. Vignato tuvo la última y no la concretó. ¿Pero qué es esto, chicos? ¿Pero qué es esto? De verdad que nos están dando una paliza tremenda. Bueno, chicos. Nuestro momento ha llegado. Ahora sí nos podemos perder, ¿eh? Ojo, ¿eh? Es 87 de GRL. Venga, que hay que dar la talla, por favor. No hay que irnos como unos malditos Seikojos, ¿eh? Venga, venga, ya. Creo que el Seikojo era para FIFA 18. Esto es FIFA 19. Y tengo que ser Seiya. Ya no es Cojo, ¿eh? Eso tengo que ser ahora. Venga, a ver si aseguramos esta. Si aseguramos. Dybala. Es en serio, le dio al palo el portero. Le dio al fucking palo, chicos. Sí. De verdad esta. Y nada, pero de verdad. Dos a cero. Ya vamos, ¿eh? Ya vamos dos a cero. A ver si la metemos. Es en serio. ¿Pero qué tiene ese portero, chicos? ¿Qué tiene ese portero que se le está tapando todas, eh? Tiro libre. Las normalitas. O sea, todas se la está tapando. Venga, Yera ahora, ¿eh? Yera ahora, ahí. Muy bien. Dos a uno, ¿eh? Vamos, vamos que sí se puede. A ver. Si tratamos de meterla. Vignato. Muy bien, Vignato. Vamos. Dos a tres. Venga, a ver, Ronaldito. Ay, pero de verdad que Ronaldito. Tengo que irme más a un lado, ¿eh? Muy bien. Ahí estamos. Tres a cuatro. Venga, que no hay que perder mucho tiempo, ¿eh? Tres a cinco ya vamos, chicos. Tres a cinco ya vamos, ¿eh? Tres a cinco ya vamos. A ver si la meto acá. Bien, bien. Cuatro a cinco. Cuatro a seis. Cuatro a seis, maldita sea, ¿eh? Cuatro a seis. A ver si pasamos. Esta tiene que entrar. Muy bien. Cinco a seis. Vamos, que le podemos dar vuelta. Venga, que se le puede dar vuelta, chicos. Seis a seis. Vamos, que sí se puede. Vamos, que sí se puede. Se ybalita, se ybalita. Vamos, sigue avanzando se ybala. Ay, maldita sea. Todavía ahí tenía que caer el balón. Dame al menos el tiro de esquina o algo. Dame el tiro de esquina. Y bueno, chicos, hasta ahí nada más fue el video. De verdad que ha sido desastroso. Sí, han sido los nervios. O sea, han sido los nervios de jugar en la pantalla. Estar hablando es un poquito complicado. Pero lo importantísimo es que hemos llegado hasta GRL 90, ¿eh? Y sí o sí voy a tener que llegar hasta mínimo Legendaria 1. Y de ahí a campeón FIFA, ¿eh? Tengo que lograrlo para cumplir mis objetivos. Y así demostrarles que sí se puede llegar con GRL 89. O si no, en este caso mío que es 90. Y bueno, si te ha gustado muchísimo este video. No olvides regalarme tu grandioso Zeylike. Suscribirte al canal y activar la campanita. Que no cuesta nada. Y dejarme en los comentarios o en la caja de comentarios. A ver qué es lo que te parece esta plantilla. Cuál es la que tú usas. Y en qué GRL actualmente la tienes. Ojo, que es importantísimo el tema de la química. Para que de esa manera no tengas ni una sola fucking contra, chicos. Y bueno, pues nada. Yo me despido. Conmigo sería hasta un próximo video. ¡Cuídense mucho! ¡Chau, chau!